Venga, asustame, el pasado solo es un fantasma La verdad es que seguramente alguna que otra ya la vais a saber Pero también estoy seguro de que algunas os van a sorprender Así que si os gusta este tipo de vídeos y que os gusta este vídeo en concreto Pues agradecería un montón un muy buen like Porque la verdad es que si ayudáis un montón así a que pueda llegar más gente Y por supuesto, si eres nuevo y te ha gustado este vídeo Y quieres chequear los demás y te gusta el canal Pues suscríbete Así que sin más dilación, ¡vamos con el vídeo! Vamos a empezar con el plato Vamos, para mí el más fétido Y hablamos de la Q de Yuumi Sí, como ya sabéis, Yuumi es una campeona muy peculiar Que es soporte, o su rol principal es soporte Y la verdad es que es bastante asquerosilla en el aspecto de jugar Lo siento por todos los veis Yuumi, lo siento mis panas Pero a mí es un campeón que me da mucho hate Pues bien, hablamos de su Q sobre todo en la forma teledirigida Es decir, cuando estás metido en un campeón Y es que es una habilidad que muchísimas ocasiones Ha dado quebraderos de cabeza Haciendo caeses en el plan de ¡Ay! Que voy a llegar, le voy a meter una habilidad y la voy a matar Pero no llega el cohete teledirigido de Yuumi Y te quita la kill Eso es muy frecuente Y sobre todo, todos mis panitas A de carry seguramente lo hayáis sufrido No una vez, sino seguramente lo hayáis sufrido Muchísimas veces esta Q de Yuumi teledirigida La siguiente habilidad la he metido un poquito más bien por petición popular Y hablaríamos de la ultimate de Carthus Realmente yo no la considero tan, tan, tan habilidad KS Pero muchos de vosotros sí que es cierto que me la habéis comentado Y es que, a ver, en diferentes situaciones sí puede ser una habilidad bastante KS Y imaginaos, ¿no? Estás jugando Carthus medio Estás tú ahí full motivado Matando al top Te flaseas y justo en el momento en el que te has flaseado Le ha caído la ultimate del Carthus Y que junto con la cosecha oscura Pues probablemente le haya partido la cabeza Y tú te quedas con un plan diciendo ¿Really? ¿Is fucking really? Pues bien, eso es un poquito en los aspectos O en las situaciones en las que daría yo Pues un poquito la habilidad KS Pero si nos ponemos a pensarlo Realmente sí, sí, es muy KS Estaba troleando un poco Mis panas, es una de las habilidades que más molestas son A la hora de utilizarla Sobre todo cuando estás ahí en mitad de una pelea Y realmente llega una ultimate de Carthus Suele fastidiar bastante Como digo, sobre todo en situaciones de solo línea O campeones que sean O que necesiten las kills Y llegue la ultimate de Carthus Y haga pum, chin, pum Y te quite la kill La verdad es que suele ser bastante molesto Y es considerada una de las habilidades Pues con más capacidad De KS del League of Legends Esta buena ultimate del bueno de Carthus Volvemos otra vez a un soporte Y esta vez no vamos con una ultimate Sino que vamos con una habilidad básica Y hablaríamos de la W de Nami Y es que la verdad es que es una habilidad Que tiende a hacer muchísimas KS De hecho, como os he dicho Sobre todo mis panitas A de Carry Seguramente lo hayáis sufrido En muchísimas ocasiones Y es que realmente También es por el potencial que tiene ¿No? Y por el hecho de que es una habilidad Pues que la puedes utilizar Incluso para curar Que rebote y demás Y por esa regla En situaciones que esté la cosa Pues un poquito igualada y demás Es cierto que tiende a llevarse O hacer bastantes KS Pero como yo siempre digo Este tipo de habilidades Son un poco KS involuntarias ¿No? Porque utilizan la habilidad para una cosa Pero al final Acaba rebotando y demás Y pues al final F que flipas Le quitas Lucky a un Carry Y lo dejas un poco Owned Pero es cierto que es una habilidad Bastante graciosa Aparte de bastante buena Y que aprovechando Pues que estamos hablando Un poquito de Nami Datele caña Porque la campeona Está ahora mismo De 10 Ojito que volvemos Con una Ultimate Y hablamos De la Ultimate Del gran Fetidongo Del Fetidongo Supremo Garen Y es que hablamos De una Ultimate Que realmente es una Ultimate Que hace muchísimo Pero muchísimo daño A un objetivo Y realmente No solamente podríamos hablar De la Ultimate De Garen Que es la que muchos de vosotros Me habéis comentado Como una habilidad Con mucho KS Sino que también Podríamos exportarlo Y también podríamos incluir La Q de este propio Garen Que también es una habilidad Bastante graciosilla Y que sobre todo A enemigos Débiles Pues suele hacerle Bastante daño ¿No? Pero es cierto que tenemos La Q O la Ultimate Perdón De Garen Que cuando estás ahí En mitad de una fight Y sobre todo Cuando están marcados Llega el tío Le mete la R Y le baja Casi la mitad de la vida Y te quedas como un cara De tío Me estoy preparando yo Solamente la kill Tienes que llegar Y meterle Tu maldita Fétidamente R Para robarme esa kill Y bueno pues al final Te quedas un poquito Con la miel En los labios Con esta R De Garen Si hablamos de Garen Obviamente no podíamos obviar Al grande de Darius Pues bien Darius La verdad es que pasa Un poquito como con Garen Lo que pasa es que He querido cambiar un poquito La dinámica Para que no se repita ¿No? Y es que hablamos De un campeón Que de por si es uno De los campeones Que más KS Puede llegar a hacer Y no solamente Por su Q Que es bastante interesante Y yo creo que es una De las habilidades Que más KS puede hacer Por el hecho De que puede impactar En áreas Sino que también Gracias al reset De su R Hablamos de un campeón Experto en hacer KS Sobre todo cuando Como os digo Metes una marca Reseteas con la R Y estás machacando A todo el mundo Metes la Q R Y empiezas Pa, pa, pa A machacar a la gente Y tú puedes estar ahí Y realmente Consideraríais que es KS Que no es KS De las situaciones Esta que os he expuesto De Darius Quiero que me lo pongáis Por supuesto En los comentarios Para yo ver Que interacción Creéis vosotros Que tiene este bueno De Darius Yo para mí Sería KS La verdad Para mí sería KS Pero es cierto Que si estamos En una situación grupal Pues incluso Estas KS Pues te pueden venir Bastante guays Vamos entrando ya En la parte final Del vídeo Y como no Tenemos que hablar De una de las Ultimates Pues más Más KS Que hay en el League of Legends Y hablamos De la Ultimate De Kaylin Que por regla general Es una de las Ultimates Más KS Diría De AD Carry Y sobre todo Que hay en el LoL ¿Por qué? Pues básicamente Como sabéis Fija a un objetivo Y pega el proyectil Y patapum Chinpum Por regla general Sueles usarla Para matar a alguien Y no es raro Que por ejemplo Alguien se esté sacando La Play Llegues tú Desde bastante lejos Le fijes la Ultimate Y justo cuando le quede Poca vida Haga impacto Y lo mates Como digo Una de las De las R's Que también yo diría Y no sé si os gustaría Un vídeo Sobre habilidades Es que tiltea muchísimo Porque yo En varias ocasiones Tengo que confesarlo Gente Espero que no se os caiga un ídolo He hecho varias KS Con la Ultimate De Kaylin Ojo Like Todo el que haya hecho Alguna KS con Kaylin Que estoy seguro De que somos Prácticamente todos No me creo Que no haya nadie Que haya hecho Una KS Con la Ultimate De Kaylin Pues bien Como digo Es una habilidad Que también tiende A tiltear muchísimo A la gente De tu propio equipo Por el hecho De que tú la tiras A lo mejor Pensando que le queda Tres cuartos de vida O le queda más De la mitad de la vida Realmente la vida Le tiende a bajar Y llega tu Ultimate Y haces KS A tu aliado Y es una habilidad Que tiende a tiltear Muchísimo A compañeros De tu propio equipo Pero como os digo También tiene esa capacidad Tan grande De KS La buena R De nuestra amiguita Kaylin Y para terminar el vídeo Como nos íbamos Como nos íbamos a olvidar Del Rey KS Excelencia En el League of Legends Creado precisamente Para eso Y hablamos De la Ultimate De Py Que sé que mucha gente Dirá Pero Star Es que Es muy tilteante No realmente no es tilteante Por el hecho De que simplemente Lo único que te está quitando Por llamarlo así un poquito Es KDA En cuanto a Kill Participation Porque realmente Te va a dar La asistencia Y te va a dar el oro Yo la considero Una habilidad perfecta El propio campeón Está hecho en sí Para que vaya haciendo KS Porque realmente Lo que tiene Es un ejecutar Podríamos también hablar Y en este caso Pues me lo he guardado Un poquito Para ponerlo de ejemplo También La R De Urgot Que como ya lo veis También pues Puedes estar ahí Haciendo de tu La play Y le empincha Con Urgot Pinchas a un enemigo Y realmente Te llevas tú la kill Y a lo mejor Solamente has usado Esa habilidad Pero es que son habilidades Creadas para eso Y sinceramente Creo que la de Py Incluso es muchísimo mejor Y como No sé si os habéis dado cuenta Que realmente Todas estas skins Ejecutorias Tienen también Un beneficio Para el equipo En este caso La de Py Ya sabéis Que otorga oro Y la de Urgot Si la usas bien Como ya sabéis Da también Fear En Es decir Miedo En área Es decir Como vemos Siempre compensa un poquito El hecho de que puedas Hacer KS Lo compensa Con algún tipo De cosa Y como digo Son campeones Precisamente Creados O son habilidades Creadas Para hacer O tener Esa habilidad De poder matar Simplemente Haciendo Full KS Así que Un poquito más chicos Espero de verdad Que os haya gustado Muchísimo Este vídeo Como he dicho Al principio Sería de mucho Agradecimiento Que lo compartieseis Con todos vuestros amigos Ya que estamos Muy cerquita De esos 70.000 Suscriptores Cada vez Está mucho más cerquita El sueño De llegar A esos 100.000 También quiero recordaros Que estéis Muy atentos Sobre todo Mañana Al streaming Que vamos a hacer De el posible Lanzamiento Del nuevo campeón Yone Y también Estar atentos Porque se van a venir Unos sorteos Muy especiales Y muy exclusivos De una skin Spirit Blossom Así que Simplemente Os diré Que estéis Muy atentos Así que De más dilación Espero que lo hayáis disfrutado De verdad de corazón Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!